... Bueno, Vicegobernador Pedro Pesati, aquí en El Espigón, inaugurando una obra largamente esperada por todos los vietmenses y que también va a ayudar muchísimo al turismo de toda la provincia. Así es, en una de las playas más singulares que tiene la provincia, con este pegón natural que a partir de ahora, con esta estructura que se ha construido, va a permitir el acceso de pescadores, de turistas, para poder disfrutar de este lugar tan bello y que además es un pesquero muy importante por la oportunidad que le ofrecen los pescadores en pesca variada. Estábamos viendo recién algunos pescadores que ya están usufructuando de este beneficio que es esta obra que hemos inaugurado y, bueno, por supuesto, contentos de poder completar un compromiso que teníamos. Una obra que no fue sencilla realizarla, tiene su complejidad porque para el acceso de las máquinas hubo que traerla carreteando desde el cóndor para aquí y la verdad que, bueno, fue una obra de ingeniería que tiene su complejidad. Parece una obra menor, sin embargo, realizarla aquí en estas condiciones, al lado del mar, con las limitaciones que ofrece este sitio, demandó mucha creatividad por parte de los ingenieros que llevaron a cabo la obra. Y una inversión en dinero también muy importante. Una inversión significativa, por supuesto, pero que para nosotros es relevante desde el punto de vista de lo que significa para el desarrollo del turismo. Ayer veíamos en un informe del diario La Nación, ubicar a esta región del país como uno de los sitios más económicos para los turistas. Concretamente, ese informe citaba entre los tres lugares más baratos para poder visitar hoy, el cóndor y sus playas. Así que, bueno, creo que esto suma a esta oferta que tiene Río Negro en el cóndor, que es la primera playa de la Patagonia, inmediatamente contigua a la desembocadura del río, un lugar como este que obviamente complementa la oferta y le suma al atractivo natural que la naturaleza nos ha prodigado una posibilidad con esta infraestructura de usar este lugar de una manera muy simple, muy sencilla, muy segura y por sobre todas las cosas la posibilidad de acceder a un espigón natural como este que le permita al pescador obtener capturas que de otra manera se hacen imposibles. Muchas gracias, Vicegurano. Gracias a ustedes. Gracias.